Hola, yo soy Dani, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una colaboración con otros 5 canales que les voy a dejar abajo en la descripción. Todos son relacionados con las artes escénicas y pues bueno, obviamente estamos colaborando y pues bueno, vamos a reaccionar a algunos videos de OKGO. Pues bueno, estos videos a los que voy a reaccionar, creo que hace mucho vi un video de este grupo y pues bueno, no he visto más, así que el día de hoy estaremos reaccionando. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like a este video, de por favor suscribirte a los canales de mis compañeros y también de activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de mi canal. Y si es la primera vez que vienes, en este canal hablamos de teatro, de actuación, artes escénicas, etc. The one moment. Wow! Color, color, color. What if you saw was real? And it took 4.2 seconds. What? Ok, vamos a ver ese momento de segundos. Wow, me encanta. O sea, lleva este video 30 segundos y ya lo hago. Me encanta, me encanta el nivel técnico, específico, específico, cinematográfico que tiene este grupo, eh. Está súper metrado, ya han sido 4,2 segundos. O sea, grabaron al cantante, sacaron fotos y lo pusieron en ese álbum, me encanta. ¿Cómo se puede, cómo se puede metrar eso a sangre? Décimas de segundo. Y está, está leyendo los labios. Amo, amo esa sincronicidad. Ah, bueno, pero está editado. O sea, eso pasó tan rápido en el momento de los 4 segundos que ni siquiera lo hice. Ah, vale. Bueno, no fui consciente. De truquitos de edición. Wow. Esa es lo mismo. Que reviente, que reviente. Que reviente, que reviente, que reviente. Esa es la máscara. Estaba en el momento de la música. Esa es la máscara. ¿En qué momento pasó? Wow. Me encanta. Nooo tío, no hagas eso con la guitarra Ay pobresitas Pero estoy metidada, otra vez Caraguas de nuevo De sombrillas Fantasía, Dios Esto es como una instalación Pero como destruir una instalación Y viene la reversa Ay Dios, Dios Cuanto placer No me jodas, no me jodas Estos manes son muy tesos Gracias Muy tesos Venga hasta... No, pues guau Venga hasta puto luego, vale Hasta luego Hasta luego Tío, esto, que de cosas me ha recordado esta mierda O sea, mira Lo he dicho de hecho en la grabación Esto es como destruir una instalación El tutorial Esto es una instalación de un museo Y es una performance de como destruir una instalación Tal cual Es, creo un dispositivo físico y lo destruyo Y eso es la performance Y lo destruyo de una manera bella ¿Sabes? O sea, es como hacer bella la destrucción Y tío, me he recordado un poco a la visión esta que tiene un poco Bob Wilson y Tadeusz Cantor del actor objeto ¿Sabes? En plan, ese rollo de que considerar al actor y al movimiento del actor como un objeto Y usarlo como un objeto, literal Algo a lo que le puedes tirar pintura, a lo que le puedes tirar agua Y además, digo también Cantor porque hay una reflexión sobre la memoria ahí ¿Sabes? En todo el tema del ir para atrás, para adelante Todo eso hay como una reflexión de la memoria De que tú puedes ver en el vídeo como algo se ha destruido Y sabes que se ha destruido solo una vez Pero tú lo ves destruirse tres veces Lo ves al principio en los 4,2 segundos Lo ves en el vídeo en cámara lenta Y lo ves al final reconstruirse Pero lo ves destruido otra vez Entonces es como, te revienta la puta percepción del tiempo, tío ¿Sabes? O sea, es como O sea, me pasa lo mismo que en el anterior vídeo No sé hasta qué punto esto es algo Desde el punto de vista escénico Porque no hay una relación implícita entre un espectador, ¿no? Pero si esto, pero si alguien Pero hicieran esto De una manera que fuese consumible para un espectador en tiempo real Que eso creo que es lo que no se puede hacer Precisamente por el cambio del tiempo Sería puto flipante O sea, ¿cómo sería investigar la percepción del tiempo del espectador en vivo? En plan, ¿cómo harías algo en cámara lenta Sin ser en cámara lenta en vivo? Es algo como que me revienta la cabeza pensar Te lo juro, es como Es que habría que inventar eso Habría que investigar eso De hecho, Laban tiene sobre eso Puedo continuar porque es que me viene súper guay para hilar esto Pues de hecho Laban lo que tiene O sea, lo que habla es sobre el tiempo, ¿no? Y la relación de O sea, por ejemplo Cuando pasa el principio súper rápido Que son como 4,2 segundos ¿Vale? Eso te da la sensación de que no ha pasado el tiempo Ha sido como Vale, pues ya está ¿Sabes? Pero cuando de repente te lo ponen en slow motion Te estás dando cuenta que está pasando el tiempo Y estás diciendo ¡Ostras! Y claro, eso en movimiento Se traduce a Un movimiento rápido O un movimiento súper lento Cuando tú ves a una persona Que se está moviendo súper lento A lo mejor en escena Puede ser una secuencia En la que haya mucho silencio Entonces te das cuenta Que está pasando el tiempo Porque te empiezas a aburrir Y te da la sensación O bueno, en este caso no estás aburrido Pero te está dando esa sensación De que ¿Sabes? Algo está pasando Y tú estás como ¡Uh! Si esto ¡Hala! Claro, es el tiempo ¿No? Y te hace reflexionar sobre eso Pero bueno, es la dinámica O sea Es sobre la teoría del esfuerzo De Laban, de hecho Bueno, eso por una parte Me ha llamado un montón la atención Luego, a nivel escenografía Creo que El uso otra vez de los colores Sobre ese fondo blanco Bueno Me ha recordado Yo he de decir Que me ha recordado Al típico vídeo Tiktok Tenía que salir el tiktoker Que se destruyen cosas Tenía que salir Wyslavi con tiktok Era inevitable Pues en el Habéis visto los típicos vídeos Que sale así una cosa Machacando algo A la cámara lenta Y da placer O sea, a mí me ha producido Mucho placer La destrucción da placer Hay una reflexión ahí Sí, como una ASMR Pero viendo Pues eso Viendo como se va destruyendo todo Y como se va metiendo En cosas que son así Como muy fluidas ¿No? En plan cuando se meten En la pintura Que dices Buah, es que se está empapando Pero da placer Porque es algo que no harías Pero que no ves a cámara Tampoco lenta ¿No? Entonces como Buah, qué guay Sí que es verdad Que a nivel de edición De vídeo He notado que hay un montón De cambios de dinámica O sea A pesar de que hayan sido 4,2 segundos O lo que fuese Se nota que ha habido cambios Que han ido ajustando Para que esos segundos Es que si no es imposible No, claro que es imposible Es que es tela Pero claro, claro Pero se nota ahí Eso ha sido como Ostras, ah, vale Que se puede O sea Bueno O sea que ha sido un recurso ¿No? Que no ha sido Yo pensaba que iba a ser Con una cámara continua Continua Pero ha sido Pues eso Ha ido jugando O sea que también Me parece súper interesante Es que se le da Tengo una sensación De que está pasando de verdad O sea Esa 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 Eso de que sea falible ¿No? Eso es muy teatral En plan Que se pueda fallar Y que tengas que ajustar el montaje No te da una sensación Como de que ha ocurrido Más de verdad Sí, sí Eso es Totalmente No, o sea Y mola O sea De hecho A ver O sea Yo lo resumiría En el Como es un efecto mariposa ¿No? También es una cosa Que va produciendo Una secuencia Que lleva otra cosa Otra cosa Otra cosa Y Y bueno Sí, o sea Que al final Va por ahí Pero Bueno Y luego Sí que es verdad Ah A nivel No sé que os ha parecido a vosotros Pero a mí A nivel Expresivo Ellos estaban súper relajados Y eso que No han ido nada estresados Y van como súper seguros Y súper decididos Y eso también como te causa ¿No? En plan Esa satisfacción No sé Por esa parte Y Ah bueno Y luego sí También como A la hora de contar historias ¿No? De storytelling También me ha venido mucho Esto de Que como vuelve al principio ¿No? De regresar al principio Es como La típica historia Que te empiezan contando El final O te cuentan tal Y luego vuelven a ¿Sabes? Como que redondea la historia No es una historia lineal Sino que es una historia circular Y eso me ha parecido Muy interesante también Además como cambiando el final Entonces ha sido como ¿Eh? Plot twist Así que sí Pero lo dejaría ahí Fíjense que me llamó Mucho la atención Como O sea Primero verlo Rápidamente ¿No? Y uno piensa que lo ha Lo ha visto todo ya No sé si me explico O sea como que Dices bueno pues ya vi todo ¿No? Y después te regresan Y te das cuenta de que Que no No viste nada ¿No? O sea no viste absolutamente nada Y todos los detalles O sea también Digo De forma visual O plásticamente hablando O sea de De justo esta parte visual Que O sea hay muchas cosas Que Que no notamos Que En general No me quiero poner profunda ¿No? Pero Con cosas así que Que pasan En la vida Y que nunca nos damos cuenta De ellas Digo ya me fui bien Internamente ¿No? Pero O sea como que Sí No sé si me estoy explicando Como que Las cosas Pasan tan rápido Y más en estas En estos tiempos ¿No? De que todo es rápido Todo es comida rápida Este Fast fashion Fast food Todo esto O sea todo va Demasiado rápido Y estamos acostumbrados A que las cosas Pues vayan así siempre ¿No? Entonces el momento En el que Nos obliga La cámara Como a detenernos Un poquito O sea puedes ver Como todos esos Esos detalles Esas cosas Y sí a mí Igual Igual que a Vice También me causó Muchísimo Placer el ver Que las cosas Se destruyan Eso Tal vez diga algo Pero sí La verdad es que sí Digo Igual yo creo que Con los videos Que vayamos a ver Pues todo a nivel Coreográfico Es fantástico ¿No? Pero sí O sea en este Como justo esa parte De detenerte Y ver realmente Lo que está pasando El cantante En las imágenes Eso fue así como Yo no lo noté A primera A primera instancia ¿No? O sea fue como Hasta después Que de repente dije Está cantando En las fotos ¿No? O sea fue como Fue muy impactante La verdad Yo quiero decir algo Y es que también Me lo tomé así como Muy Un poquito como Existencialista O sea no sé A mí este video Sí me llegó mucho Al corazón No sé por qué Pero como que Lo sentía personal Bueno primero digamos Vamos que a nivel técnico El tema del slow motion O sea de la cámara lenta Y el O sea algo que a mí Me sorprendió por ejemplo Fue el stop motion En las fotos Que no me había dado cuenta Que el man también Estaba cantando en las fotos Ese tema del stop motion Que es un juego típico Que uno tiene en el colegio No sé si ustedes lo jugaron Que uno dibuja un muñequito En la parte de abajo Del cuaderno Y luego le hace así Y el muñequito Se va moviendo Hasta el final O sea eso me lo recordó Pero en el tema Del slow motion Me recordó mucho Bueno ustedes ya saben Que yo manejo mucho La técnica de la comedia En la comedia se usa No mucho Pero si se apela Digamos a ese recurso De la cámara lenta Digamos de que estás En un combate Y para solucionar Entonces Cámara lenta 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 Hay un personaje Que rompe Y va en cámara rápida Mientras el otro personaje Va en cámara lenta ¿Sí? Y luego vuelve ¡Pam! Cámara lenta Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Creo que eso Me gustó muchísimo La reacción en cadena De los objetos Como que Eso me da mucho Referente al tema De acción-reacción ¿No? Como cualquier cosa Que hagas Va a influir Sobre lo siguiente O sobre el siguiente objeto O sobre la persona siguiente O sobre la persona Con la que estás En el escenario Que se estalla una bomba Y se estalla El resto de la bomba Como el efecto dominó Y eso Me remite muchísimo También No sé si a ustedes Les pasa Al teatro griego Cualquier acción O cualquier decisión Que tomes Eso tiene unas consecuencias Si intentas Evadir el destino Eso tiene unas consecuencias Y creo que eso Me lo recordó muchísimo Y Por último La transición De emociones O sea Eso para mí Uff Porque en un momento El video Como que me hizo sentir No sé Por eso tal vez digo Que me lo tomé muy personal Como que en un momento Me sentí muy triste Y en otro momento Como que muy feliz Es como que Todo está hecho una mierda Todo se va a volver mierda En la vida Pero Pero todo bien Todo bien que Todo se soluciona En la vida también hay color En la vida también hay color Y cosas bonitas No O sea como que Puede que tu vida Se esté derrumbando Pero Pero hay cosas bonitas Mira Mira Aquí te mando un rosado Y un azul O sea Y el man Y para mí Es esa imagen Como el man Vuelto miércoles O sea El man lleno de pintura El man lleno Vuelto nada Pero Pero sonriendo El man estaba sonriendo ¿No? Y Oh Dios Dios Exacto Y el hecho Y el hecho Y hay otra cosa Que a mí me Me causa mucha curiosidad Y es el hecho Y esto es a nivel estético El hecho de que Al principio Siempre Digamos que Durante todo el video Hay una escenografía blanca ¿No? Pero El vestuario De las personas O de los personajes Es gris O sea No es un color Netamente neutro O sea Si hay un Hay un gris Hay un gris Y al pasar Al transcurrir el video Se vuelve negro Pero ese negro Se mancha de colores Entonces El man que está vestido de negro Al final Termina manchado de amarillo De rojo De azul De violeta Bueno Un montón de colores Y creo que De eso se trata O sea Como el transcurso De la vida Que yo no lo había visto Tanto como el tiempo Como el transcurrir En el tiempo Sino más bien Como el transcurso De la vida En el caminar De la vida Te vas llenando De cosas Te vas llenando De colores Te vas llenando De... Creo que eso Es la obra Creo que eso Es una obra En sí O sea O sea Este video Este video Cinematográfico Cinematográfica Incluso Quieres La idea La idea Que tenía La dirección Evidentemente Distintivo Y como las emociones Van tiñendo Sí Como las emociones Van tiñendo A todo lo que hacemos Y a como vemos El mundo Por eso Mi lectura es Ellos se van pintando En el cuerpo Y van pintando El afuera Van pintando Los objetos Y todo lo que Lo que los rodea Porque al final Vemos el mundo A través de las emociones También Eso es lo que Lo que yo puedo Llegar a leer Y también esta reflexión Sobre The one moment El momento O como Un acontecimiento Importante Como suelen ser Las obras De arte escénico Que todo se resume En el acontecimiento En sí Pero este video Al irse Más allá Y más atrás Del momento Que nos mostraron Al principio Hace como una lectura De Me hace acordar A esos momentos Súper intensos Y súper emocionales Que uno tiene en la vida Y después los vuelve A recordar En cámara lenta Y una Y otra vez Y me parece Que el video Es como una expresión Muy poética De esa sensación De volver a recordar Un momento Que se pudo haber pasado En un minuto O en cinco segundos Pero que Significa tanto Para uno Que en la vida Lo vuelve a recordar Mil veces Y cientos de veces En cámara lenta No digo con colores Pero si hay una emoción Ahí puesta Que Que bueno Que este video Me hace acordar A esa sensación A un momento en particular De cada quien Y personal Y al final Esta vuelta Al inicio A esto Esto que no vimos Esta información Escondida También es como Pensar Antes era quietud Antes todo era quietud Pero ese Un Ese momento preciso Nos cambia Y nos descarrila Para quien sabe donde Pero Nos cambia Tan profundamente Que es algo Que se queda Con nosotros Y nada Esa es como Es tremendamente Subjetiva La mirada Pero Pero es lo que A mi me llegó Y creo que está En comunión Con lo que decía Pip Lo que decía Dani Es como Nada Y a nivel técnico Y estético Siempre Siempre es así Hermoso Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Esta mega colaboración No se olviden De seguir A todos los canales Que participaron En la colaboración De hoy Y nos vemos después Adiós